Nicaragua vive este 2020 un año preelectoral, prácticamente pues el Consejo Supremo Electoral debe convocar a elecciones presidenciales para el año del 2021, por lo tanto pues ya los partidos políticos deben iniciar a organizarse para sus campañas políticas, sin embargo pues la oposición nicaragüense sigue teniendo como punta de lanza el adelanto de elecciones, sin embargo pues algunos expertos afirman que primero es necesario para lograr este adelanto de elecciones, unas reformas a la ley electoral. Pero el tema no es concentrarnos en el 2021, el tema es cómo vamos a reorganizar este Consejo Electoral y cómo se van a aplicar las reformas para que esto funcione, porque esas no pueden ser decisiones unilaterales del gobierno, entonces el tema fundamental es la reforma electoral, no cuándo van a ser las elecciones, ahorita lo que hay que ver es la reforma y dentro de la reforma se van a tocar esos temas. Yo creo que podríamos tener elecciones tal vez en noviembre de este año, pero posiblemente tal vez en el primer trimestre del 2021. El Consejo Supremo Electoral prácticamente vive una etapa difícil por las sanciones que han sido impuestas al señor Roberto Rivas, quien era su presidente, y también al Humberto Campbell, quien prácticamente asumió el cargo, pues una vez cayeron estas sanciones de parte de los Estados Unidos al señor Roberto Rivas, sin embargo, pues algunos especialistas afirman de que no tiene ni pie ni cabeza prácticamente esta institución, por lo tanto, estas reformas electorales más bien se deben de hacer en el marco de la reanudación de un diálogo nacional entre la oposición nicaragüense y el gobierno de Nicaragua. Bueno, es que ya una vez que se hagan las reformas, ¿verdad? Las reformas implicarán, en teoría de otras cosas, nombramiento de nuevos magistrados, una reforma también del padrón electoral, una reforma de la ley. Entonces ya con esas condiciones, ya las nuevas autoridades van a tener que hacer la convocatoria. Y no es nada de otro mundo, si se tiene voluntad y se quiere verdaderamente solucionar el problema de Nicaragua, tanto el gobierno como la oposición pueden perfectamente dar pasos acelerados para lograr este objetivo. Mientras tanto, en este año preelectoral 2020, los líderes religiosos, como por ejemplo el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, decía de que le pide a la oposición nicaragüense que dejen de tener una fiebre presidencialista, es decir, que dejen de proponerse como candidatos y más bien buscar el bien común de la nación nicaragüense para lograr esa gran coalición opositora. Yo creo que no se estén postulando muchos candidatos porque parece que hay una fiebre presidencialista. Hay un montón de gente que anda haciéndose propaganda y pidiendo apoyos a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que lo importante es consolidar una unidad de nación y se haga un proyecto de nación. No se, el problema no son personas, sino que se tenga un proyecto de cariño, de amor por la patria. Creo que lo importante es que siempre se tenga un proyecto de nación. El Consejo Supremo Electoral tiene prácticamente hasta noviembre para convocar a los partidos políticos a elecciones presidenciales para el próximo 2021. Por lo tanto, este año es clave para la oposición nicaragüense si acaso quieren hacerle frente al actual partido de gobierno FSLN. Con imágenes de Guillermo Araica, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.